Música Siendo ingeniero en telecomunicaciones, habiendo hecho una tecnicatura en telecomunicaciones, veía que a medida que iba creciendo profesionalmente, las herramientas aprendidas en la universidad, en una carrera de grado, no eran suficientes. Música Había hecho cursos también muy focalizados en algún tema de motivación, de negociación, como para sentirme un poco más seguro en lo que era la gestión, pero cuando llegué acá me di cuenta que lo aprendido era simplemente una idea. Música Creo que en un determinado momento de la vida uno busca hacer lo mejor. Buscando un poco de información encontré que de una terna de las tres escuelas de negocios más importantes, el Guiae estaba a la cabeza. Finalmente creo que lo que me decidió por el Guiae es que no solamente me aportaba con su currícula muchas herramientas, sino lo que me aportaba eran aptitudes, eran programas que apuntaban a profundizar mis aptitudes. Y creo que eso en un mundo tan cambiante como el que vivimos es fundamental. Música Creo que a partir del primer día que empecé el máster, el máster del MBA, el EMBA, lo hice mientras seguía trabajando. Y creo que día a día que volvía a mi oficina y me sentaba en mi escritorio, algo estaba cambiando. Lo que yo noté es que los aportes que me daba el máster eran aplicables a mí como persona y a mí como profesional en mi carrera. Música Creo que la ingeniería nos aportó un pensamiento analítico que es muy valioso. Creo que podemos ser muy buenos ingenieros y podemos ser muy buenos profesionales con esa formación. Pero que cuando ya nos enfrentamos al mundo que nos toca vivir, las herramientas se quedan cortas. Creo que las aptitudes que se aprenden en un EMBA permanecen para toda la vida. Música 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 Música